Hola a todos, bienvenidos al canal que tal la semana, habéis ido al Lidl este 5 de agosto vais a ir esta semana a comprar alguna herramienta para el día 9 vamos a echar un vistazo en la web, siempre hay más y veréis ahora os voy a decir tres códigos que el lunes 5 puedes usar si vas a comprar 5 euros más barato tenemos el código PARSAI de agosto que os estará saliendo si vas a comprar esmeriladora tendrías que poner a la hora de pagar esmeriladora son 5 euros menos y luego tenemos el código Agosto Lidl que a partir de 49 euros te ahorra los gastos de envío estándar de 3,99 dicho esto vamos a ver herramientas, en este caso superprecios que tenemos en la web de Lidl España si alguna de estas herramientas tienes viene muy bien tu opinión al respecto para aquellos que quieran comprar comenzamos con la tijera corta césped arregla setor recargable de 20 voltios empuñadura ergonómica, ojo que no viene ni batería ni cargador por eso cuesta un poco menos son 24,99 es un 2 en 1 para bordes de césped limpio y para setos viene la cuchilla tijera corta césped con 12 centímetros de anchura la cuchilla de tijera arregla setor viene en un maletín y la velocidad de giro en vacíos de 1200 revoluciones por minuto el corte en cuchilla en el vaseto de 12 centímetros y del de gama de 8 centímetros si actualmente la tienes disponible en la web recordar los códigos en el caso de esta atornilladora taladradora que esparse de perfumance también que cuesta 59,99 con 21 niveles de par de apriete no viene de batería ni cargador tenerlo presente y en el caso de las características de esta que tiene dos velocidades tiene lámpara LED de trabajo, el motor es sin escubillas, por tanto la vida útil es un poco mejor tiene clip para el cinturón, tiene lámpara LED, son 60 N de par de apriete máximo tiene primera velocidad de 0 a 500 revoluciones por minuto y la segunda de 0 a 2000 el diámetro máximo de perforación es de 38 milímetros en madera y de 13 milímetros en acero y en el caso del tornillo máximo sería 10 milímetros para tornillos de 120 en madera de pino pesa un kilo de 140 y es otra herramienta parsa y en este caso perfumance super precio en la web de Lidl España nos vamos a otra multi herramienta que es recargable, es un 3 en 1, de 20 voltios no viene ni batería ni cargador y tiene un precio de 49,99, es decir unos 50 euros por tanto si la vas a comprar no te olvides poner el código AgostoLidl donde te ahorrarías los 3,99 de gastos de envío por pedido en el caso de esta herramienta incluye 6 brocas, 6 puntas de atornillar, un alargador de punta tanto las puntas como el alargador son de 50 milímetros, la hoja de sierra para metal y otra para madera son 19 niveles de par de apriete, pesa 640 gramos, longitud de carrera de unos 22 milímetros apertura del portavoz brocas máximo 13 y las carreras son de 0 a 3200 y la tienes disponible actualmente en la web de Lidl España nos vamos al siguiente artículo que es el cortador de plasma con compresor, parsa y perfumance tiene un precio de 180 euros, 179,99 los gastos de envío te los ahorras si introduces el código que os he comentado compresor integrado no necesita suministro externo de aire comprimido también apto para el uso móvil, incluye 3 fundas de quemador, 3 electrodos, la guía de rodillos, una manguera de aire comprimido un borne profesional y el quemador de corte en el caso de que vayas a comprarla el cable es en 2 metros, pesa casi 10 kilos la máquina corriente de corte de 15 a 40 amperios, potencia de corte máximo es de 12 milímetros en acero de hierro sería de 10, acero inoxidable 8, aluminio 8 y de cobre 4 milímetros para terminar tenemos el cortador plasma, este es un poco más barato, es de la serie parsa y no parsa y perfumance son 139,99 recordad que al principio pues hemos visto pues una serie de códigos que podéis usar pues para ahorrar los gastos de envío estándar, para lo que veis más oportuno aparato compacto potente y resistente, rayo de plasma silencioso, corriente entre 15 a 40 amperios presión de trabajo de 4 a 4,5 y la potencia de corte es de 1 a 4 milímetros en cobre en acero inoxidable de 1 a 8 al igual que en aluminio, en hierro sería de 1 a 10 y en chapa de 1 a 12 milímetros el cable de puesta a tierra es de 2 metros, tiene borne firme y esta herramienta de la marca Parsaí pues la tenéis disponible en la web que paséis una buena semana, recordad que Aldi España en esta semana también lleva alguna herramienta para el fin de semana, que paséis una buena semana de nuevo y hasta la próxima ¡Gracias!